¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática! Hoy estamos aquí de nuevo en Pokémon Sol. Ya sé que esta no es la intro normal de Pokémon Sol, pero es que ayer pegué un corte porque si no el capítulo se iba a hacer muy largo. Muy largo y tampoco queremos capítulos de una o dos horas, la verdad se ha dicha. Así que, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué ocurre porque ayer quedó bastante interesante, así que vamos para allá. Tocas la piedra y la liamos parda. Una voz procedente de la pulsera Z resuena en tu cabeza. Ahí está. Bueno, tengo una Master Ball. Vamos. Joder. Que no he podido guardar partida. Me cago en la leche. Me dejo guardar. Sí, tapu coco. Esto no, esto no me mola. Esto no me mola. Es que no me lo quiero cargar. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Y es que los tengo todos a nivel. A nivel. Que se dice pronto. Voy a sacar a Lunática por aquello de que tiene ataque eléctrico y dudo que afecte mucho a Tapu Coco, ¿no? O sea, no creo. Vamos a ver, no creo. Tapu Coco es tipo eléctrico, ¿no? Se rompió el disfraz y encima lo han paralizado. Muy bien. Otra vez. Como. Madre mía. Poco eficaz. Es que no me queda otra. Y encima ataca el primero. Genial. Es que no me lo quiero cargar. Y me da miedo usar cualquier tipo de ataque. Aguántalo por lo que más quieras. Vale. Vamos con un falso tortazo. Es que no me gusta capturar a los Pokémon con la Master Ball. No me gusta. Quiero capturarlo con una Poké Ball. O mucho una... No sé. Lujo Ball. Voy a intentarlo. Solo tengo dos, Lujo Ball. Tóca a ti las narices. 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 1 Nada Aguanta 2 3 Casi No, 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 no Última lujbol Nada, que la lujbol no le gusta, al señor no le gusta Vaya, va al masterbol, no quiero usar una masterbol Pero no me va a quedar otra y me va a joder mucho Otra bol Venga Sí Toma ya Tapu Koko atrapado Sí Aquí lo tenemos Tapu Koko Dios mío, lo he atrapado Lo he atrapado Guau Tenemos a Tapu Koko Dios, no me lo puedo creer Un cristalceta Vale Arlequina Ahora que Tapu Koko está contigo Seguro que te deparan Te depara un gran futuro Me alegro de que hayamos venido Empezaba a preocuparme Arlequina Arlequina Volvamos a la plaza Antes de que alguien se dé cuenta de que nos hemos escabullido del festival ¿Cuándo se van a dar cuenta de que Tapu Koko es mío? No lo llevo en el equipo pero es mío, lo he capturado Todos están disfrutando de lo lindo con el festival Tanto que creo que ni siquiera se han dado cuenta de nuestra ausencia Parece que va a comenzar un Battle Royale Mira, el profesor Si es que se nota un huevo Me encanta Míralo Es que es él Hombre, creo que ahora mismo Desde el primer momento hemos caído todos O sea que Este está durmiendo ahí en el suelo El festival es precioso Y todo el mundo parece la mar de contento Arlequina, prométeme que nunca cambiarás Y que, pase lo que pase, nunca perderás esa sonrisa Si mi madre estuviera aquí, seguro que también estaría sonriendo ahora mismo Ya se encuentra bastante mejor, ¿sabes? De hecho, quería venir al festival Pero le he dicho que es mejor que se quede en casa Descansando hasta que se recupere por completo He estado pensando y creo que por fin Tengo claro lo que debo hacer Arlequina, yo... ¡Ah! ¿Qué pasa? Me encanta que todo el mundo esté disfrutando a lo grande. No todos los días se celebra el nacimiento de la mejor entrenadora de Alola. Yo también me haré más fuerte. Me entrenaré con Lian hasta que llegue el día en que pueda ganar a mi Yayo. Y luego te desafiaré para conseguir el título de campeón y yo te machacaré. Arlequina, quiero decir campeona. Vamos, preséntales a todos a tus compañeros Pokémon. Tus más fieles compañeros que han estado siempre contigo a las duras y a las maduras durante tu periplo por las islas. No hay estrella en Alola que brille más que vosotros. Me encanta. Es que simplemente me encanta. Es magia. Es magia. De verdad, emociona. Y así fue como Arlequina superó con éxito el recorrido insular. La fiesta en honor a la nueva campeona duró hasta bien entrada la madrugada. Uno de tantos momentos llenos de felicidad. Me alegro tanto de haberlos conocido. Nuestro encuentro en Alola será el más preciado de mis recuerdos. Al día siguiente. ¡Ah! Me pregunto qué sorpresas nos esperan hoy. Esto me suena, ¿eh? Oh, el timbre. Debe de ser el profesor. Ve a ver a Arlequina. Entra solo. O sea, no hace falta ni que vaya a verlo. Míralo. ¡Ah, no! Es Tilo. ¡Arlequina! Es muy fuerte. Tenemos que irnos ya mismo. ¿Qué ocurre, Tilo? Ah, perdón. Qué maleducado. Buenos días. Ya me esplayaré con más detenimiento la próxima vez que nos veamos. Pero ahora tengo que llevarme a Arlequina. Rápido. Si no nos damos prisa, el barco zarpa para antes de que lleguemos. ¿Qué barco? Qué narices pasa aquí. La madre es genial. O sea, la madre pasa del tema. Lilia, sabes que Canto está bastante lejos de aquí, ¿no? No me jodas que nos vamos a Canto. Prepárate para el Jeklak. Nos vamos a Canto. Y la profesora Pimpinela, bueno, a ella la vas a tener que disculpar. Las despedidas no son lo suyo, ¿sabes? Pero me mando a decirte que el altillo del laboratorio es tuyo siempre que lo necesites. Vamos, que puedes venir y quedarte en el laboratorio cuando quieras. Pero bueno, no nos habías dicho nada. Tilo, ya está decidido. Ahora el deber me llama en Canto. Tengo que ayudar a mi madre a curarse. Y sobre todo, tengo que hacerlo por mí. Claro que marcharme a Lola me entristece mucho. Marcharme de a Lola. Pero ir a Canto supone cumplir mis sueños y sentirme satisfecha conmigo misma. Encontrarme Pokémon increíbles. Convertirme en toda una entrenadora. Ole ahí. Y recorrer la región de acá para allá. Como si estuviera realizando el recorrido insular. No os preocupéis por mí. Pase lo que pase, sé que todo va a salir bien. ¿Y por qué? Porque vuestras sonrisas me van a acompañar todo el viaje. Arlequina. Muchas gracias por todo. En serio. Estoy segura de que algún día regresaré a Lola. ¡Oh! Pues al final me he quedado sin decirte las cosas que quería decir. Bueno, te las contaré por carta. Ya verás lo larga que va a ser. De acuerdo, Tilo. Me gustaría que te quedaras con esto. Arlequina. Está algo viejo, pero para mí es un auténtico tesoro. Supongo que ha llegado la hora de decirse adiós. Esto es triste, ¿eh? Emociona y todo. Se va a canto. Hostia, ¿os imagináis un remake de canto con Lilia de por medio? Molaría un montón. Tilo, estás llorando. Sé cómo te sientes, pero ahora no es el momento. Cuando se va alguien, a quien apreciamos tanto, hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para regalarles nuestra mejor sonrisa. Sí, 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 eso es verdad. Creo que es hora de que vaya a ver a mi yayo. Bueno, ahora toca volver a casa. Nuestras familias nos esperan. Sí, ahora sí que es el final. Bueno, al final, entre comillas, ya sabéis que estos huevos en sí no terminan. Siempre hay cosas nuevas que hacer. Me encanta. Es que mirad lo bien que está. Está chulísimo. La animación, todo. Es que es magia, es pura magia. O sea, es lo que es. Un paquete. Por favor, qué bueno. Y Tapu Koko por ahí volando de fondo. Eso es genial. Ay, por favor, es que es demasiado. Me encanta el uno en la Pokémon Tura y el otro ahí como surfeando el tal. Buenísimo. Y lo bueno es que ya tenemos a Tapu Koko. O sea, que tendremos que ir a por el resto de los Tapu. Tenemos que intentar pillar a los ultraentes. Tenemos muchas, muchas cosas que hacer. Así que se seguirá, se seguirá. Esto no ha terminado. Continuaremos. Hay muchas cosas aún que hacer. Muchas cosas que desvelar. Tenemos que conseguir ese Sig Sagarde al 100%. Hay muchas cosas que hacer. Sí, señor. Hay que completar la Pokédex. Que parece que no hay, pero lleva su faena. Aunque voy a buen ritmo, la verdad se ha dicho. O sea, hay mucho que hacer. Me encantan las imágenes. Es que son demasiado. Me encantan las imágenes. Ni lo adelanto ni lo corto porque esto al final es bonito de ver y todo. A ver cómo será el siguiente. Eso es pasarse. Ostras. Pues antes. No. O sea. Por favor, la prueba de este es que es genial Me encanta, mira que me sigo riendo cada vez que me acuerdo de la prueba de este personaje El montañero, los Marawat por ahí bailando Es buenísima la prueba Anda que no me reí, pero anda que no me reí en ese cacho del juego Es que fue buenísimo, fue buenísimo Yo es que os recomiendo a todos esa prueba O sea, es una pasada, os lo vais a pasar genial haciéndola Y seguro que os vais a reír mucho viéndola de nuevo Porque es que es demasiado Me gusta eso de que estén sacando diversas imágenes Está chulo Normalmente nos sacaban a nuestro personaje corriendo por ahí de fondo O yo que sé, dependiendo del juego Pero eso de las imágenes, mola No sé, es como si hubieran sacado fotos Miniquiú Miniquiú Tengo ganas de ver como van a ser todas las imágenes De momento me están gustando todas Hay algunas que son más graciosas que otras Están más chulas que otras Pero bueno, están todas muy bien Esta es una especie de Giovanni En el fondo, no me digáis que no Es que desde el primer momento que lo vi Me dio así como un recordatorio de Giovanni El líder del Team Rocket Y con el Persian al lado Pues aún me lo recuerda más Aunque me gustaría saber Qué ha pasado con Guzman Y toda la historia Y toda la historia La verdad que hay un montón de agradecimientos Ahí está Guzman Anda que decirnos si estábamos locos Mira, mira quién fue a hablar De verdad, por favor Demasiado Mira, mira quién fue a hablar Los de Aether. Los del Teen School. Y las caras que ponen los del Teen School es que son demasiados. Esas caras que les ponen. No creo que quede mucho más ya. Bueno, aunque hay veces que se emocionan. Hombre, hombre. El dúo. Estos tenían que salir. Y me imagino que habrá también alguna foto de Lilia. No. 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 ¡Hombre! El profesor Cucuy, Pimpinela y Rock Ruff ¡Me encanta! Ahora sí Nunca dejéis de sonreír pues vuestras sonrisas han dado origen a un sinfín de encuentros que nos conducirán a un futuro brillante Me alegro de haberos conocido Me alegro de haberte conocido Pokémon Sol ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ostras, ahí está la imagen de cómo era al principio nuestro personaje Con Lilia y Tilo Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Yo me he emocionado de verdad, me ha salido hasta alguna lagrimilla Es que me emociona siempre A los finales de Pokémon me emocionan muchísimo Tengo que reconocerlo Tengo que reconocerlo Y bueno, espero que os haya gustado Y bueno, espero que os haya gustado el juego de Pokémon Hay que hacer muchas cosas Hay que hacer muchísimas cosas que aún nos faltan O sea, el juego de Pokémon no termina una vez que te pases la liga Pokémon En realidad empieza lo bueno Así que hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.